Hola que tal, soy Nubro de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y como saben desde hace unos días se ha estado filtrando unas cartas de un arquetipo llamado Full Hire de hecho déjenme ponerlas en pantalla estas son las filtraciones de las cartas de este arquetipo y bueno, desde que salieron pues muchos estamos especulando de que posiblemente sea de la próxima minicaja ya que ya debe salir la próxima minicaja ya fuera esta semana o la siguiente semana muy probablemente sea hasta la siguiente semana pero debido a que son muy pocas cartas es obvio de que no está completa la caja entonces nos estamos preguntando de dónde van a salir estas cartas y bueno, ayer precisamente yo estaba en directo y se desbloqueó la copa Blue Ice de los duelos Tag y justamente el round 3 de la copa Blue Ice uno de los decks que usan es justamente este de Full High bueno, desde ahora en el te lo voy a decir Furros entonces ya sabemos que la razón por la que metieron estas cartas fue precisamente para que los NPCs usaran las cartas ahora, eso no quiere decir que no vaya a salir en la siguiente minicaja ni tampoco quiere decir que sí vaya a salir en la siguiente minicaja estamos en las mismas, no sabemos qué onda pero algo que sí les puedo decir es que el hecho de que Konami lo pusiera en el evento justamente antes de que saliera una minicaja es porque probablemente sí vaya a salir la siguiente minicaja y quieran que nosotros lo veamos en acción quiere que nosotros nos enfrentemos a él para que veamos cómo se mueven y así poder vendernos la idea de que sí es un buen deck y que nos lo debemos de comprar y bueno, digo esto porque la otra vez cuando estaba la Torre DD justamente la Torre DD nos enseñó el deck de insectos que iba a salir en Rampage of the Forest junto con algunas otras cartas como la Tornado y cosas así y justamente días después salió Rampage of the Forest con todas esas cartas simplemente era para vendernos la idea así que es posible que pase lo mismo con este deck de Full Heart y bueno, a lo último voy a poner precisamente un gameplay de lo que puede llegar a ser este deck ya que pues precisamente durante el directo me enfrenté a él y vimos cada una de esas cartas si quieres ver el directo completo estará apareciendo en la pequeña I de la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video de todos modos, al final del video voy a poner un pequeño clip para que vean más o menos cómo funciona este deck ya que veamos cada una de estas cartas qué tal están y bueno, primero voy a empezar con la segunda carta ¿por qué voy a empezar con la segunda carta? o sea, la que está al lado de la SR por el hecho de que no es del arquetipo entonces, de hecho cuando lo vi dije hmm, está un poco raro y bueno, de una vez se los muestro se llama Gatling Dragon es un monstruo de fusión y se hace fusionando al Barrel Dragon junto con el Blowback Dragon dos cartas que usa el Bandido Kit precisamente y bueno, yo en los duelos TAC dije seguramente está en los duelos TAC seguramente va a estar ahí pero cuando me enfrenté al Bandido Kit de nivel 40 en los duelos TAC no tenía ninguna carta de fusión entonces, ya sea o que lo usa en el nivel 20 o que lo usa como habilidad que lo puede convocar de la nada una de esas dos cosas si a alguien ya le ha salido esta carta en los duelos TAC por favor ponganlo en los comentarios para que sepamos realmente de que, ah ok si es efectivamente de los duelos TAC y ya con eso prácticamente estamos diciendo que todas estas cartas puede que sean exclusivas de los duelos TAC pero también, aún así puede ser que si salgan en la siguiente minicaja no quiere decir que es 100% seguro que no vayan a salir pero bueno ya dejando afuera ese ahora sí las siguientes cartas ya son puras cartas de Furry empecemos con la SR la primera es Beat Blazeman Furry como dije en lugar de decir Furry siempre voy a decir Furry nada más durante el main phase puedes convocar de modo especial un Furry desde tu mano excepto este mismo monstruo o sea no puedes convocar otro Beat si un monstruo Furry es convocado de modo especial en tu campo mientras controles a este monstruo excepto durante el cálculo de daño puedes agregar un monstruo Furry desde el deck a tu mano excepto este mismo monstruo solamente puedes usar cada efecto de este monstruo una vez por turno ok eso quiere decir que este monstruo es básicamente un buscador entonces lo convocas activas su efectos convocas a otro Furry de nombre diferente y luego puedes sacar a cualquier otro Furry del deck a tu mano haciendo la posibilidad de que puedas convocar a otro Furry si lo sé voy a decir mucho Furry en este video lo siento pero pues todos son Furry así que ni modo la B una buena carta precisamente como dije es un buscador entonces yo creo que este va a ser como el motor del deck para acelerarlo y poder sacar las cartas que tú quieras las que necesites en el momento y bueno luego vamos con la siguiente que era el Gatlinger Dragon y luego vamos con la siguiente la tercera que es la carta R Wizz sabio de los Furrys dice si esta carta es convocada de modo especial puedes ganar 500 puntos de vida por cada monstruo Furry que controles con un diferente nombre excepto este mismo monstruo eso quiere decir que máximo puedes ganar 1000 puntos de vida cuando tu oponente activa una carta de magia o trampa o efecto eso es un efecto rápido puedes descartar una carta Furry y negar la activación solamente puedes usar cada uno de estos efectos una vez por turno ah pues está interesante porque puedes negar cualquier efecto prácticamente pero bueno vamos a seguir viendo las cartas tenemos a Daina héroe de los Furrys este monstruo de 2500 de hecho es el monstruo más poderoso básicamente este es con el que vas a golpear a tu oponente si usas el deck de Furrys dice si esta carta es convocada de modo especial puedes desterrar cartas del cementerio de tu oponente hasta el número de monstruos Furry que controles con diferentes nombres ojo aquí no dice excepto este monstruo eso quiere decir que puedes desterrar a lo mucho 3 cartas del cementerio de tu oponente luego dice solamente puedes usar este efecto una vez por turno monstruos que tu oponente controle no pueden seleccionar a monstruos Furrys que tu controles para ataques excepto a este está interesante esto ya que como dije este es el monstruo más poderoso que tienen los Furrys y pues 2500 si es algo que debas de temer un poco y tu oponente no puede atacar a ninguno más que a este pues tendrá que sobrepasar o tu ataque o tendrá que tener una carta mágica o de trampa que pueda destruirte a este monstruo es la única forma y bueno no estoy seguro de esto ustedes me corregirán pero si tengo a dos de estos según yo no me pueden atacar a ninguno o sea ya no me pueden atacar a ningún Furrys así que estoy viendo esto como un buen deck de farmeo en los cuales los únicos oponentes que nos van a poder dar pelea para los farmeos van a ser los que tengan cartas mágicas o de trampas que nos puedan destruir a un monstruo en el campo pero de ahí en fuera pues ya este monstruo tiene 2500 podemos hacerle un lock o sea ya no nos pueden atacar a ninguno tiene 2500 luego convocamos al último turno vasallo doble ataque unido y ya tiene más de 10.000 el vasallo creo que será el próximo deck de farmeo pero bueno como dije déjenme en los comentarios si es que me estoy equivocando en eso siguiente carta la de en medio seal el estratega de los furries dice durante tu main phase puedes convocar de modo especial un monstruo furry desde tu mano excepto este mismo monstruo si un monstruo furry es convocado de modo especial mientras controles este monstruo puedes seleccionar un monstruo furry en tu cementerio añádelo a tu mano solamente puedes usar los efectos de este monstruo una vez por turno la verdad no es tan útil y lo digo porque es mejor tener a los furries en tu cementerio debido a una carta mágica que veremos más adelante así que creo que para el deck de furries no se usará esta carta debido a eso luego seguimos con la siguiente de hecho las siguientes dos son muy interesantes al igual que todos los furries una vez por turno puedes convocar a otro furry desde la mano y cuando es convocado un monstruo furry mientras controlas a este monstruo puedes seleccionar una carta boca arriba en el campo destruyela esto básicamente es como un dristan bueno yo siempre digo dristan que puede destruir cualquier carta boca arriba y lo tienen muy bajo ataque pero de todas maneras el estar destruyendo cartas es muy bueno y bueno obviamente se preguntarán bueno pero nada más es boca arriba y que tal es la boca abajo pues precisamente el siguiente rikun si se fijan los dos son muy parecidos los dos están como que en globos o bueno en aviones más bien rikun lo que hace es exactamente lo mismo durante el main phase puedes convocar otro monstruo furry de forma especial y cuando un monstruo furry se convoca de forma especial mientras controles a este monstruo puedes seleccionar una carta boca abajo en el campo destruyela precisamente es el complemento al otro entonces creo que ellos dos serán muy necesarios para el deck de furry ya que son los que te van a estar destruyendo todo el campo de tu oponente muy buenos y bueno luego tenemos las cartas de magia y trampa la R la última R es precisamente una carta mágica y es precisamente la que decía que es la razón por la que el otro monstruo que regresa cartas del cementerio a tu mano pues no es tan bueno porque quieres jugar con esta carta esta carta es de juego rápido mayhem de los furries dice selecciona un monstruo furry en tu cementerio convócalo de modo especial en posición de defensa solamente puedes activar un mayhem una vez por turno porque digo que es bueno porque si ya tienes a tu rikum por ejemplo o al otro que destruye boca arriba activas esta carta convocas a cualquier otro furry y paos activa el efecto de tu otro furry el cual puede destruir una carta boca arriba por ejemplo al monstruo que acaba de convocar tu oponente y paos ya se lo destruyes y listo te salvaste de un ataque esta salvado por un turno y ademas ya tienes otro monstruo en el campo el cual puede activar sus efectos en el siguiente turno asi que esta muy buena que tengas un monstruo furry en el cementerio y con esto lo puedes revivir en el turno de tu oponente y sin ningun costo asi que esta es una carta que tambien se usará si o si en el deck furry y bueno por ultimo tenemos la trampa la carta N entrenamiento de los furries si un monstruo furry boca arriba en el campo que tu controles es destruido en batalla o por el efecto de una carta de tu oponente puedes seleccionar uno de esos monstruos destruidos convoca de modo especial un monstruo furry desde tu deck cuyo nivel sea menor al nivel del monstruo que seleccionaste osea el nivel del monstruo destruido solamente puedes usar este efecto una vez por turno como es una carta continua cada vez que se destruye un monstruo furry puedes convocar a otro monstruo de modo especial esta buena pero la verdad es que ya con todas las demas que tenemos que pueden convocar especialmente desde el cementerio y que pueden destruir la verdad creo que vendria de mas tal vez se usaria pero una sola copia pero bueno ya veriamos en el futuro si es que llegan a salir como se usarian pero bueno ahora si les voy a mostrar un pequeño clip de como es que los NPCs en la copa blue ice los estan usando para que vean un poco los combos y Y bueno ahora que ya vieron un poco de los combos que se pueden hacer con los furries Ustedes me dirán que opinan sobre ellos Y también recuerden decirme si creen que si van a venir en la siguiente minicaja o no Bueno en parte eso sería todo Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like si les gustó Así como compartir este video Porque si a ustedes les gustan los furries Puede que a algunos de sus amigos también les gusten los furries Nos vemos en la próxima Bye